Bueno chicas, hoy es día de darnos unos masajitos en nuestros pies, arreglando las uñas. Ayer se me quebró esta, esa se me quebró de aquí y me estaba lastimando así que tuve que cortarla con el corta uñas de aquí, porque trae un pedazo acá y otro acá. Entonces ahorita vine aquí a que me las arreglen y que me las pinten de una vez porque ya necesito que me las pinten. Está el agua bien calientita. Me gusta porque me dan masajes, me quitan los cueritos como los secos de lo que es alrededor de la uña, me gusta bastante. Y hoy quiero cambiar el color y la lista a mí se las van a arreglar ahorita. Nos vinimos las dos hoy porque mañana vamos a tener el día ocupada. Desde temprano. Desde temprano vamos a estar bien ocupadas así que está lleno. Duramos como una hora aquí. Ya tenemos buen rato. Y hay como, a ver si no se nos hace tarde aquí. Me gusta bastante ese tipo de, no se como se dice, pero es algo como un polvito que le ponen al agua como para relajarte. Y creo que te hace como, no se que algo que te hace como te exfoliar la piel de los pies. Eso te hace, te quita lo seco pues, ese tipo de productos que tienen ahí. Son muy buenos. Ojalá, vamos a ver que tal nos funcione. Así nos quedaron los pies. Y salimos ya bien tarde, miren. A ver los pies. Las dos igual. Qué bonitas se ven. Siempre los pintamos blancos y ahora quisimos pintarlos como un blanquito y natural. Y esta noche se nos hizo bien tarde. Está oscuro, vean. Ya está bien oscuro. Miren chicas, vinimos a este lugar a desayunar. A platicar, a tomar un café. Con la chinita. ¿Vieron a chinita? Ahora no voy a la escuela porque tengo una seta del oculista. Ajá. Entonces aprovechamos para venirnos a desayunar a este lugar. Está bien bonito, miren. Aquí está en Hoover. Me gusta esa charola que está ahí. Sí me hace bonito. La banca que está ahí. Vamos a comernos esto. Y... Eso. Y yo pedí un café caliente de vainilla. Casi aquí la gente, no estoy hablando muy recio porque aquí la gente casi viene a estudiar. Viene a relajarse. Tiene como barra. Tiene como barra. A ver. O si es como tortilla de vainilla. Nosotros las podemos hacer en la casa. Eso será? Nada más haces la tortilla. No, yo tengo un martinito. O si? Sí. Pero las podemos hacer con la tortilla. Ana, las podemos intentar con la tortilla de vainilla. Sí. A ver a qué saben. Sí. Nada más le... Este es este... Qué es esto? Como un cafecito. La Nutella. La Nutella. Ajá. Ese se ve fácil. Nada más le pones la Nutella. El polvito. La banana y fresa. Y listo. Lo haces. Pero para que salga grande podemos empalmar dos tortillas. Una abajo y una arriba. Ya nos hablaron allá. Le pidas. ¿Cómo ya está la comida? Miren. No hablo mucho porque aquí les digo que está la gente muy tranquila estudiando. Esto se me hace bonito como para tomar este... Como para tomar una plática buena con una amiga de Dalis. Que tengas algo que platicar. ¿Verdad que sí? Qué bonitas sus uñas, Dalis. A ver. Qué bonitas se las haces. Miren sus uñas, Dalis. Está bien enredado esta cosa. A ver dame mi platito Anita. Yo lo pedí con aguacate. Y pues como ahora descanse. Voy a aprovechar. A... A desayunar con estas niñas. Aprovechito. Miren aquí está el lugar donde andábamos ahorita desayunando. Así se ve de afuera. Y allá está como una... Para tomarte una foto como un tipo... Pajarito. Nadie la crece que es pajarito. No sé. Y lo que se me hizo bien curiosito es el carrito ese. Miren. Que dice que abierto. Se me dice bien curiosito ese carrito. Y ahorita ya nos vamos porque tenemos la cita de la chinita en el oculista. Así que pues a la una. Por eso... Cuando llegamos aquí estaba lloviendo bien fuerte. Por eso está el vidrio de la troca bajado. Pero... Y no había agua, no sé. Nos agarró un aguacero como llegando aquí. Porque nosotros estamos... No estamos cerca de donde vivimos. Andamos en otro lugar. Y este... Como veníamos acá para este lado donde la cita de la chinita la tenía. Este... Dijeron las niñas. Vamos a este lugar. Nunca habíamos venido a este lugar. Como para nosotros fue como nuevo. Porque no habíamos venido. Y sí. Es un lugar... Son... Como es un... Como un shopping center nuevo, ¿no? No. No tiene mucho que lo hicieron. Y hay bastantes tienditas. O sea, no tienditas, sino... Restaurantes. Y de todo hay aquí. También a las noches te puedes sentar allá afuera. Puedes sentarte allí a tomarte. Como por ejemplo, yo digo... En la noche se debe estar bonito aquí porque te relajas. Mucha gente lo que viene es a estudiar. Y Sebastián ya tiene hambre. Así se mira aquí. Ah... Los lugares donde andamos. Las tienditas. Hay lugares que todavía no... Sí, ya están creo que todos llenos. Pues yo no había venido aquí. Se me hace bien. Se me hace... Vendete aquí. Ya, Karen. Ya, déjalo. Se me hace interesante este lugarcito. Y el City Balls. Oh, sí. Aquí está el nuevo City Balls. Bueno, ya estamos en el localista. Y la chinita le va a dar unos compilientes a esta dinero. Sí. Si no se lo sabe poner, no se los van a dar. Y está bien nerviosa. Dice que a lo mejor no va a saber. Pero ahorita le van a dar. Te van a checar la vista, hija. Sí. 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 Ok. Pues esta es cuestión de que tú puedas hacerlo. Ay, chinita. No hayas que hacer esto. ¿Verdad? Sí. No te pongas nerviosa. Nomás es cuestión de práctica. Ya sé. Uh, no. No hayas que hacer esto, que... Eh, ¿se puede tomar? ¿No hayas que hacer? Porque cualquier momento no va a tener celos San Drinko. Si. Algoобlera es un poco. Están las piezas. Como incluso más есть, ¿igenes que hacer esto? ¿Tú trata de ayudar? Sí. ¿No te lo vayas a sacar? ¿Te va a ser bien difícil? ¿Alias, irá? Así poquito para que tu ojo se te acomode. Es que tú misma te tienes que acomodar. Miren, ahorita ya le pusieron los pupilentes a la chinita. Pero le dijo a la muchacha que ahorita vas a sentir como que traes algo como arena en los ojos, ¿verdad? Como si trajeras una basurita, pero es normal porque es tu primera vez. Entonces, ¿cuál fue tu peor miedo o cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste cuando te pusiste? Porque no la dejaron que ella se los pusiera. La busier se dieron cuenta, ella se los estaba poniendo la muchacha. Pero al final batallaron. Y sí, a las últimas se los pusieron. Pero estaba bien nerviosa porque ella piensa que no se los va a poder poner. No los va a usar siempre porque tiene sus lentes, pero ella quiere como, por ejemplo, cuando corres, cuando haces algo que los lentes te estorban, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes los ojos? Mira, no miro lo mismo como cuando miro lo con los lentes. ¿Miras mejor con los lentes? Ya. A lo mejor no te dieron los adecuados. ¿Sí le dijiste a la muchacha? No le dije a ese para la que me por la que viene, no puedo decir. Sí, dile que no miras igual. No miro igual como si tengo mis lentes. Porque a lo mejor te dieron un, este, uno mal. Porque para traerles esos pupilentes le tardaron un mes o más, hija. Mira que te han tardado, te va a tardar un mes. Y esos son los más por un mes, esos tengo que ordenar los otros. Ajá. Pero se te ven tus ojos bien bonitos. Grandes. No sé. Te vas a ver rara, pero... Ya. Te va, como que te vas a sentir a la vez. También bien porque ya te vas a bien acostumbrar a los lentes. O sea, que me los quito, me los quería subir. Y no te las novas. Sí, porque ya estás acostumbrada a levantártelos con el dedo. Ajá. Y ahorita, pues ya no vas a sentir como ese... Eso en los ojos. Cógelo, me dieron los contactos. Y aquí donde los compro... Aquí sí son más caritos. Yo creo que los vamos a ordenar de Costco. Vamos a decir que nos dé la suscripción. ¿Claro es ordenar de la Costco? Sí, los voy a ordenar de la Costco. Porque la Liz también pidió suscripción. Incluso creo que ya se los dieron más baratos. Porque el aumento que Liz le dieron ya es más bajo. Ya no es igual que antes. Ya es menos. Su vista... Su vista... ¿Cómo se dice? Cuando ya te ha este... En lugar de fallar su vista de Liz... ¿Cómo se dice, China? Cuando tu vista está mucho mejor. O sea que su vista ha mejorado. La vista de Liz ha mejorado demasiado. Yo pienso que también tienen que ver los lentes. O no sé si será lo mismo. Siento que los lentes ayudan más que los pupilentes a mejorar tu vista. Yo no sé si estoy equivocada o no sé. Yo pienso. Liz un tiempo trajo mucho tiempo lentes. Pero ya después de ahora ya en adelante ya quiso traer pupilentes. Porque en el calor y luego que dice aquel para cuando se maquillaba. Pues entiendo, ¿verdad? Pero... A ver cómo te sientes. Te sientes rara, ¿verdad? No estoy acostumbrada a verme así. La chinita duró como más cuatro veces para poder intentar ponerse los contactos. Porque la hacen que se los ponga para ver si sí vas a ver con eso. Miren todo el papel que asoció. Tardó bastante para poder ponerse los pupilentes. Y ese es que le pusieron a este espejito para verse más cerquitas. Pobrecilla de la chinita. Dicen la mamá, ¿todavía no salen? No. Aquí están las cerquitas de los pupilentes. Y los pueden escoger de colores si quieren. Mira, Chirita, es escoger este color. Está bonita ese color. Bueno, chicas. Ya ando bien arreglada de nuevo. Me arreglé. Me di una cambiadita rápida. Bañé al chiquitín al baby. Llegué rápido. Lo bañé. Y luego lo cambiamos. Y le dimos la mamilita. La teta. El biberón. No sé cómo les digan ustedes. La pacha. ¿Cómo le dicen? La pachita. Hay gente que dice. Pues de muchas formas se le puede decir al biberón. Nosotros le decíamos la teta o el biberón. Y este. Y pues ya. Se iba a quedar a gusto. Pero ya se iba a ir para su casa. Y nosotros nos venimos. Porque tenemos una cita ahorita a las 4 de la tarde. Creo que no les había dicho. De la cita de esta que tenemos. Este. Que es una sorpresa. Es una sorpresa y es una. ¿Qué se fue? Una bendición. ¿Sinero? Se dice una bendición. No sé. ¿Cómo se dice? Nos llevó otra bendición. A nuestra casa. A nuestra vida. A nuestro matrimonio. Así que. Pues estamos bien emocionados. Porque. Cuando son este tipo de. ¿Cómo se dice? De bendiciones. Pues. Quiere decir que. Hay más unión. Dios quiere vernos más unidos. Y. Son bendiciones que llegan. Entonces. Pues sí. Estamos agradecidos. Porque. Pues Dios nos sigue bendiciendo. Con más bebés. Se van a decir. ¿Y por qué más bebés? Porque. No les habíamos contado. Fue algo de repente. Nos cayó así como que. Pues ustedes saben que. Esas sorpresas te caen. Cuando ni menos las piensas. Y dices. Oh Dios mío. Qué gran bendición. Eh. Unas personas. Bueno. Ya les voy a contar. Unas personas. Que. Quieren que les bautísimos. El bebé. No vayan a decir. Ah. Hay otro bebé en la casa. No. Bueno. Sí. Va a ser otro bebé. Pero. Otra bebé. Porque es una niña. Pero no va a ser como que. En la casa otra. No. Con Sebastián tenemos. Va a ser el bautizo de este. De esta bebé. Que vamos a bautizarle. Nos pidieron de favor. Que si les bautizábamos. Y claro. Con mucho gusto. Pues lo vamos a hacer. Y ahorita. Tenemos una cena. Una. Pues sí. Cena o comida. Pues ya es tarde. Y quieren que nos reuniamos. Para platicar. Y ver que. Pues cuándo va a ser. Y todo eso. Porque. Las personas que vamos a ser padrinos. No viven aquí. Bueno. Sí viven aquí en Alabama. Pero no viven aquí. En el lugar. Aquí en el área. Donde nosotros vivimos. Están como. ¿Cuánto es de aquí allá donde ellos viven? Como una hora. Sí. Es como una hora. Y. Y pues sí nos quedamos de ver. Como acá más. Para acá. Para. Ellos querían venir más hacia acá. Donde nosotros vivimos. Pero no exactamente. A donde nosotros vivimos. Acercarse más para acá. Y vamos a. A comer en un restaurante con ellos. Y a platicar. Pues para planear todo. Pues lo del bautizo. La fecha y todo. Y. A ver si nosotros podemos agarrar las. Clases acá. En una iglesia. Que nos queda más cerca. Para preguntar también. Porque ya ven que uno tiene que agarrar clases. Para poder bautizar. Pero. Este. Ahorita ya te pueden dar la facilidad. De que puede uno tomar las clases. Cerca de las iglesias. En donde uno vive. Para no ir hasta allá. Donde ellos. Este. Viven. Porque pues. Sería muy lejos. Y si. No se. No se pudiera. Por igual. Pues tendríamos que ir. Pero. Ahorita yo creo que. Si te dan creo más acceso. A que puedas tener una clase. Y ya te dan un papel. Y creo que ese papel. Ya te sirve. Y lo presentas allá. Donde. A la iglesia que ellos pertenecen. O la iglesia que ellos van. O a la iglesia que ellos van a bautizar. Que vamos a bautizar. Pesado. Pero ya donde ellos viven. Así que pues. Sí chicas. Estamos bien emocionadas. Porque pues. Siento que es una gran bendición más. Y. Y pues sí. Otro bautizo. Más. Aquí otra bendición. Más a nuestra casa. A nuestra vida. A nuestro matrimonio. Y pues ya. A la torta vamos a. A platicar. Y a conocernos más. Y todo eso. ¿No? Entonces. Pues ya. Ana ya se iba a ir. Y la Liz también se quedó. Ahí en la casa. La chinita no quisieron venir. Y dijeron. Ay no. Ana vayan ustedes. Y siempre como que son. Este. Pláticas pues más de. Familia. Así como más. De pareja. Y dijeron. Vayan ustedes. Para que platiquen más. Y todo eso. Y así que pues. Ahorita ya vamos para allá. Vamos al restaurante. Este es el restaurante. Donde vinimos a comer. Con los nuevos compadres. Pero ellos todavía no llegan. Vienen en camino. Entonces. Nosotros vamos a agarrar la mesa. Ahorita en lo que ellos llegan. Estamos aquí en. Estamos en este restaurante. Vinimos aquí. Y me gusta mucho. Porque te puedes salir allá afuera. Y aquí está la mole. Enseguida. Acá. Atrás. Y ya. Nomás que si hace mucha calor. Para afuera. Para estar acá afuera. Y le dijo. Como todavía viene en el camino. Ellos. Dijo. Le dijo. Juan. Que mejor mientras íbamos a pedir la mesa. Y hay unas. Una, dos, tres personas. Adelante de nosotros. Todavía. Para entrar. Ay. Ay. Y vengo. Vengo. Que reviento. De llena. ¿Y tú? ¿Cómo vienes? ¿Vienes lleno? ¿Vienes bien? Yo me llené demasiado. Bueno. No me llené. Porque sí. Bueno. Sí. Porque comimos. Operativo. Y eso. Como que te llena mucho. Antes de comer. Pero fíjense. Que platicamos bien a gusto. Duramos como. ¿Cuánto duramos? Mira ahí. Un buen. ¿Verdad? Duramos un buen ratillo ahí platicando. Y siento que la comida sí se me bajó. Pero sí me sentía llena en un ratito. Y no me la cabé. No me la cabé. Lo que pasa es que dan un panecito. Lo que pasa es que dan un panecito de trigo. Que está bien bueno. Con mantequilla. Y está bien. Bien bueno. Y como que te comes un pedacito. Y te gusta. Y luego te comes otro. Y luego el mes solo era bien. Bueno. Anda. Nos trajo más. Pues todavía nos comimos otro pedacito. Bueno. Yo. Y como que me llené de pan. Y ya cuando llegó la comida. Ya estaba llena. Me agarró sueño. Se nos hizo anoche. Miren. Nos agarró la noche. Y ahorita ya este. Pues ya nada más vamos a llevar a. A planchar orejas. ¿O qué vamos a hacer? No. Ahorita ya estoy por si acortó la llena. Todavía. De noche. Como los vampiros. A colgarnos más bien como los vampiros. Para que se nos baje la comida. Me oyó lo que me dio ahorita mucha sed. Pero ya no quería este. Es sweetín y algo dulce. Ya quiero como agua. Y el agua que da. No me gusta mucho. Así que ahorita pues ya. Llego. Voy a quitar mis pestañas voladoras. Porque ahora sí me las puse. Ya tenía un buen que no me las ponía. Bueno. Un buen rato. Ahora sí me puse mis pestañas voladoras. Me las voy a llegar a quitar. A quitar mi maquillaje. Y a alistarme. Y a dormir. A planchar orejas. Porque mañana es día de trabajar. Y acá mi marido se quedó con ganas de comer. Vení comiendo uña. Tengo una uña enterrada. En un cuerito. Y te lo andas quitando bien sabroso. No quiero quitar a huevo. Desde aquí vamos. Se va bien a entrar con la uña. Es que no. Si no me lo saco se me pone como que. Te lastima. ¿Eda? Sí. No yo pensé que tenía hambre. Pero luego viene a entrarle. Y por eso le digo que sí. Al mate. Me quieres dar una paliza. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Qué manera es? ¿Cómo te sentiste en el hora? Con este nuevo niño. Niña que vamos a bautizar. Pues. Es bien amorosa la niña. ¿Verdad? Sí. Que lo cargara. Y lo cargué yo. Y la cargó él. Es bien sociable. Bien platicadora. Bien platicadora. Porque ya platica la niña. Ya está grandecita. Es bien platicadora. Y este. Y ahí la trae va cargada. Bien platicadora conmigo. Bien curiosita. Aquí está la niña. Y así. Platicó con nosotros. ¿Sabes? Tío. Me agarró sueño. Oigan. Que vamos a ser sus padrinos. Y ella ya sabe. Ya le platicaron. Que nosotros vamos a ser sus padrinos. ¿Era, negro? Y que le van a mojar su cabecita. Y todo. Dice su papá. Ya le estamos platicando. Porque. Es bien lista. Pero está bien curiosita. Híjole. Hay fila. A ver si no se nos. Atranca la carreta aquí. Como la chinita. No quiso venir con nosotros. Quiere que le llevamos una ensalada. Pero hay mucha gente aquí. A ver si no se nos hace tarde. Yo ya estoy bien cansada. Bien cansada. Y sí chicas. Pues así es la cosa. Con. Nuestro compromiso. Ahí luego les dejamos a ver. Cuándo va a ser. Ahí están. Ahí están. Gracias por ver el video.